Ciudadanos de Montelíbano, ustedes merecen saber la verdad de lo que sucedió hoy en la sesión del Consejo de Montelíbano. Y tengo derecho a gozarlas aquí. Yo tengo derecho a decir cuáles son las razones por las cuales no voy a participar de la elección. Ampliaron el plazo para que los señores que están aquí presentes puedan dar a un dictador para eso. Eso da cabida a una acción de nulidad. Hola, quiero contarles que el día de hoy me levanté del Consejo Municipal en el momento de la elección del personero porque considero que todo el proceso está viciado de nulidad y es mi obligación aclararle a la comunidad cuáles fueron esas razones por las cuales lo hice. La primera razón es que la resolución 01-2023, por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso de mérito para proveer el cargo de personero municipal, fue realizada por el Consejo anterior y estipulaba un cronograma y estas fechas se ampliaron. Las fechas estipuladas por la ley 136 y el reglamento interno del Consejo. La ley 136 dice que los concejales se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia, entre ellos al personero, los primeros 10 días del mes de enero correspondientes a la iniciación de nuestro periodo constitucional. Esto lo ratificó nuestro reglamento interno del Consejo y no fue tenido en cuenta por el Consejo anterior, cambiando la fecha de la elección para el 2 de febrero. Y habilitando a la terna que presentó el concurso. La ley 136 en el artículo 174 nos habla de unas inhabilidades que tiene el personero y una de ellas es que si ese personero en el año inmediatamente anterior celebra un contrato con el municipio, con una entidad de derecho público, está inhabilitado. Yo los invito a que se remitan a ese artículo, los lean con paciencia y se van a dar cuenta que sí existe una inhabilidad. ¿Qué sucedió? La personela electa celebró un contrato en la administración del anterior alcalde José David Pura el día 2 de enero de 2023. Este hecho la inhabilitaba para posesionarse y al cambiar la fecha de la elección para el 2 de febrero quedó habilitada. Esto podría constituir una presunta o posible desviación de poder al evidenciarse que no hay razones justificadas para modificar una fecha y con ello favorecer a los postulados. ¿Qué sucede? Que el actual presidente debió sanear la elección porque cuando elegimos de manera indebida y faltando a la ley nosotros como concejales incurrimos en faltas graves. Otra de las razones para estar en desacuerdo es que el decreto 1083 nos dio y nos dice quiénes pueden y deben realizar la entrevista a la terna preseleccionada, la cual es uno de los requisitos para la elección del personero y es el consejo municipal en pleno. Esta entrevista fue realizada a puertas cerradas por parte de la mesa directiva. Es decir que el día de la elección yo en lo personal no conocía a quién iba a elegir. Por decisión de la mesa directiva negándonos el derecho a los concejales de ejercer nuestro rol de forma adecuada. Si es tan transparente el concurso, ¿cuál es el interés de no permitirme hablar? No señor, usted tiene que respetar que nosotros tenemos las razones y la gente, la comunidad tiene que saber cuáles son las razones por las cuales no vamos a votar por ellos dos. Yo al igual que todos los ciudadanos y como concejal de este municipio quiero dejar mi precedente de que en la elección no se respetó el debido proceso. Muchas gracias por su apoyo y recuerden que yo estoy dispuesta a servirles.